La página central de la revista es una presentación de Sanatorio Mautone. Aunque todas las noticias pretenden interesar, informar o entretener a alguien en alguna parte, ninguna atrae la atención de todo el mundo en todas partes. La noticia es un producto perecedero que solo es bueno cuando es fresco. Es ahora, es ahora. Su valor disminuye a medida que corre el reloj. No somos héroes ni salvadores. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Somos un equipo periodístico inquieto, sagaz, en permanente búsqueda de la noticia y también de las historias que conmuevan y sorprendan a la mayor audiencia que nos espera cada mañana. El compromiso diario es con ustedes, que nos ayudan a informar. Buenos días, Karina. Buenos días para usted y buenos días para toda la audiencia. Porque la radio que más se escucha, es la que más te escucha. Produce y dirige Alexis Cadimar. Alguien está llegando. Ya está. No hagan fe. Patrón Mejaro. Crack, los crack, y me lo dicen en todo el mundo, los crack. ¿Sabés qué son crack? Unos fenómenos profesionales uruguayos. Son crack. ¿No sería bueno hacer una ronda de chistes? Sí, señor. Ok. ¡Vamos con los chistes! Me casé con una mina que hace stripis. Y sos feliz, sí. El único problema es que para que se saque la ropa tengo que aplaudirla. Este, hoy volvemos que estamos en el mes de la mojada. Vamos a ver cómo se abre esa maquina combativa. Hay un proveedor que dice, por ejemplo, en boca cerrada no entran moscas. Sí. Llega un chamaco a una farmacia y dice, buenas tardes, señor. Este, ¿me da doce condones? Dijo el señor, doce. Dice, sí. Voy a ir a ver una chava que es... Y las hermanas me avientan los perros. Imagínese usted. ¿No? Se ve que las hermanas son tremendonas. Así, uy, me ven y como si uno... Quiero bizcocho. Ya ves cómo es el... Por Dios, el señor nomás se le quedaba viendo. Y eso no es todo. Vean lo que es hablar de más familia. Aguas. Y si eso no es todo, la mamá se ve que me trae unas ganas. A todo vapor. Dice, no hombre, va a estar pero grueso. Por eso quiero doce. La escena se transporta a la cena. Están cenando. El tipo está viendo el plato así. Y dice la muchacha, nunca pensé que fueras tan serio. Yo nunca pensé que tu papá era el de la farmacia. Lo que quería es hablar de la actualidad. De la actualidad, de la política. No chiflen ni digan nada. Escuchen atentamente. No se enojen. Por favor, se los pido. Esto pasó en el Congreso, ¿no? En el Congreso. Vos sabés que justo llega un tipo y estaciona el auto en la puesta donde salen los senadores. ¿Viste? Justo ahí estaciona. Entonces un guardia va y dice, la comestación en el auto acá, justo cuando está posado ahí el senador. El problema, dice, si las salen ya me los vanaron. Dice que estaba Jaimito en el colegio. Dice, ¿qué pasa? Estaba Jaimito en el colegio y te la maestra dice, alumna, a ver vos, Susanita. Dice, ¿qué hace tu papá? Dice, mi papá es ingeniero civil. Muy bien. Si vos, Raulito, abogado. Mi papá es abogado, dice. Y tu papá, Juanita, dice, arquitecto. Mi papá es arquitecto. Y tu papá es el gerente general de una multinacional. Dice, ¿y tu papá, Jaimito? Mi papá es stripper. ¿Cómo? Dice, stripper labura en el caño, en un boliche. ¿Y qué hace tu papá? Y ahí empieza a sacarse la ropa, está que se quedó en el slip. Y las mujeres que van a ver el show le meten billetes en el slip, así. Y después se saca todo, queda totalmente desnudo. Y bueno, y a la noche si pinta, sale con alguna que le paga. Ay, Jaimito. Dice, alumnos, por favor, salgan, salgan todos. Quedate vos, Jaimito, solamente, por favor. Se levanta y dice, Jaimito, por favor. Dice, ¿tu papá verdaderamente hace eso? Dice, no, señorita. Dice, mi papá es diputado, pero me da vergüenza decirlo de la noche. Es brutal, parecería cómico. Muchas gracias. El otro día me encontré con un amigo, hace mucho tiempo que no lo veía. Loco, ¿cómo andas bien? ¿Estás casado? ¿Tenés hijos? Me dice el tipo, tengo dos hijas y una en camino. Oh, qué bueno. ¿Cómo se llaman las nenas? Mira, la primera nació en la época de Alfonsín, así que le puse Esperanza. La segunda nació en la época de Menem. Sí. Le puse Dolores. Y si seguimos así, como viene la mano, a la tercera que viene le voy a tener que poner Socorro. Vos sabés que se produce la renovación de los títulos Guinness. ¿Viste? El libro Guinness es el libro de los récords. Así es. El libro de los récords, entonces, vienen los tipos que se instalan los de Guinness. Entonces, viene primero Blanca Nieves. Entra Blanca Nieves, sale al rato y dice, todavía sigo siendo la mujer más bella del mundo. Viene Pulgarcito, entra Pulgarcito y sale Chocho y dice, todavía sigo siendo el hombre más chico del mundo. Más pequeño. Está bien. Al rato viene Dumbo, ¿viste? El elefante. El orejón. Claro. Entra Dumbo, sale Chocho Dumbo y dice, todavía sigo siendo el elefante más famoso del mundo. Ajá. Llegan Alibaba y los 40 ladrones. ¿Y? Entran, salen al rato y dicen, ¿quiénes son? Cristina Kirchner y el gabinete. Odian, odian al amor y a la alegría de los peronistas. Dos borrachos en una cantina. Nomás imagínense. De pronto, al fondo había una mesa llena de... Había como unos 40 políticos de diferentes partidos. Una manga del primero hasta el último, ¿entiende? Como a la hora de estar tomando, ya ves, la cantina y que empiezan a estar... Desgraciado, ladrón, méndigo, corrupto, vendepatrias, cínico, mentiroso, apátrida. Y los borrachos así dicen, ay, están peleando. Y el otro no, están pasando lista. Con respeto. Se nos trató de todo acá. Es que nosotros pagamos impuestos, maestro. Ustedes los sostenemos a usted, nosotros en el cargo. Pagamos los impuestos todos los días. Y usted no tiene que explicar hasta los pedos que se tiran. Porque ustedes son empleados nuestros. Laburan para nosotros. La central de la revista en este viernes 10 de febrero del 2020, marzo del 2023. ¿Cómo? Bueno, parece que estuviéramos en febrero, ¿no? A sol pleno, ¿no? Aunque está tan nuboso, pero con una temperatura se va a hacer sentir el fin de semana. Como decía Diego en el pase, la canícula se va a hacer sentir. La central es bravo cuando el jefe te dice, anda a trabajar, ¿no? ¡Oh! Anda a trabajar. Ya tú... ¿Eh? Faltó la frase... Buen día, ¿cómo andas? ¿Cómo le va? Faltó la frase, ¿qué país o te pago? Exacto. Viste que dice, anda a trabajar, ¿qué país? Sí, sí, sí. Porque dijo algo parecido. Y que haga las cosas bien. Y que haga las cosas bien. Que haga las cosas bien. Este... Bueno, ayer de tarde adelantábamos esta noticia acá en FMGente con Nibia. Este... Se conoció las declaraciones del Intendente Enrique Antía sobre la subdirectora de Turismo, Melina Ventancur. Y bueno, este... Primero que nada le criticó que fuera a llevar la carta y se lo dejó en el... A la secretaría del Intendente. No dio la cara. No dio la cara y eso no me gustó, dijo Astigiano. Digo, ya los compañeros hablaron, salió en el informativo de todos lados. Pero, este, como la noticia la trabajamos en la tarde de ayer, este... Y adelantamos algo acá en el programa de Nibia. Después Fabián también en la contratapa. Ha tenido amplia difusión, pero nos llamó la atención la contundencia de Antía. Y bueno, como me decía un dirigente frente a Amplista el otro día, che, qué bravo que es Antía. Es bravo para negociar. Es bravo en todo. Es bravo, sigue. Indudablemente tiene una personalidad fuerte. Y bueno, no lo llevan con el poncho, ¿no? ¿Cómo? Por eso. Con la duda, ¿no hubo una charla ahí nunca? ¿No habrá habido alguna reunión? Porque, digo, seguramente con la confianza que ella puede tener, con la trayectoria que tenía, como para sentarse a hablar con Antía y decirle, me está pasando esto, yo quiero esto, propongo esto y no me... No, con un anuncio te lo hago. Acá el otro día yo mencioné que evidentemente acá habían problemas con el 1 de turismo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me comuniqué con Martín Laventure y me dijo, no, problemas conmigo, ¿no? Dice, la carta debe hacer referencia a temas vinculados a aspectos políticos. Conmigo, no, ningún problema. Dice yo, no, no, no esté... Porque fue así la consulta, ¿no? Directamente, bueno, ¿cuáles fueron los problemas? Ninguno. Esa fue la respuesta que me dieron. Ninguno. Por eso, bueno, uno podía pensar que... Incluso ayer hablé, me llamó algún edin nacionalista para... Minutos después de que adelantáramos la noticia en la tarde de ayer. Y, este, jocosamente, bueno, me hacía algunos comentarios, este, respecto a esta situación, ¿no? Y a veces la mirada que se tiene según el posicionamiento que uno tenga. Después a las 18 horas, estuvo muy entretenida la nota con Cristian Estela. No tiene desperdicio. Siempre la tela para cortar. Ah, no, no, no. No me metan a mí en este lío, dice no. ¿Con el de Catering de la Barra Brava? Exacto. Y, bueno, zafó, zafó, zafó. Pero tiró ahí un nombre de un posible, también candidato, un hombre que pueda apuntar al sillón del quinto piso. Llamé después al interesado, me dijo... ¿Al interesado o al nombrado? Al nombrado, al nombrado, al nombrado, pero no, no. A ver si está interesado. A ver si está interesado, que ninguna más... No, no, no sé. No, 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 no. ¿Sólo que el partido me lo pida? Este, sí, vio que hace todo. Sí, mi nombre es solución. Claro, este, los compañeros me lo piden, todos esos gastos que uno sabe. No, pero aparentemente me dijo, no, no, que no, no, no me lo dijo rotundamente, no, pero bueno. Ni loco ya. Diga el nombre, que además puede la audiencia. Ah, sí, Luis Sartola. Sí, Luis Sartola. Lo tiró ahí, sí, él que tiene todas las condiciones dentro de los candidatos, pero tiene que elegir bien a Antía, dijo. Este, él dijo, no, no, no tiene problema de dinero, tiene problema de esto, tiene cuanto, este, que era un candidato, indudablemente, era más conocido el Maldonado. Bueno, este, y, bueno, volvió a reiterar que, este, allí, bueno, le preguntaban con quién va a ir, y, este... ¿Es fórmula? Claro, no, y él, en caso de Cristian Estela, volvió a reiterar un concepto, no sé, porque dice, es amigo Rodrigo Blas, pero con Rodrigo Blas no va, ¿no? Ya lo había hecho la otra vez, no, con... Amigo, pero para una comida. Para una comida, esa, para los asados, es buen amigo. Este, este, dijo, y, y que verá donde Antía lo pone, donde Antía le pida, y si no, yo elijo cuál es el mejor candidato. Pero, eh, defendió a Jesús Bentancur, este, que es cierto, Jesús Bentancur es uno de los tipos, este, que, digo, que realizó una buena gestión en la pandemia. Sí, con experiencia comprobada. Con experiencia comprobada, exactamente, exactamente. Como si fuera a presentar un currículum, es... Exacto. Experiencia comprobable. Y, 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 y de un bajo perfil, no, no, este, componedor, ¿se acuerdan? Llamó a todos los partidos, fueron varios, este, eh, representantes de todos los partidos, tiene convocatoria, tiene diálogo. Ahora con la familia no pudo. Claro, con la familia, ahí va. En casa de Herrero. Claro, es lo que dice, eh, es un tema, dice, de atré, dijo. Claro. Este es un tema de atré, dijo, dijo Cristian, porque, eh, Antía, Melina y Bentancur, son familia, dice, prácticamente. Claro. Entonces, este... Pero los hijos crecen y toman sus decisiones, uno no puede cargar con los... Eso fue lo que me dijo, lo que me dijo Jesús Bentancur a mí, cuando yo lo llamé, el día de la nota, y, mira, la verdad ni sabía. No lo advirtieron. Y tampoco me llamaron para decirme, viste, los hijos, te pasará vos, todavía me dijo, dice, viste, que los hijos crecen, es verdad, a veces, los hijos toman sus propias decisiones, este, sin consultarnos a uno, sea para mal o para bien, ¿no? Este, porque además después de los 18 años, es como yo le digo, yo, este, le digo a la más chica, o que el día cumpla 18 años, este, está, de verdad, ¿no? Digo, este, porque no tienen 18, pero ya quieren tomar decisiones, viste, entonces, este... Chao, chao, guatío. Exacto, exacto. A mí me... A mí antes, mi viejo, me andaba a laburar, dice. A ver, está, me trajo un coso de lustrabota y le dice, Tomás, ahí tenés. No, nunca. Sufí las medias, tuve que tirar, se lo llevé a Gatti y remate, que lo remataran, me dediqué a vender diario. Así que, este... Bueno, como todo, este... Bueno, murió. Murió, ¿no? Eso no me gustó. Una mosca. Ese ruido no fue un efecto del máquina. ¿Qué, qué, qué, qué marzo? Porque creo que no fue todo el verano, nos vamos a catalogar todo el verano. ¿Qué más hay que ver moscas? Yo quiero pensar, ya tiraron las de la, las de la, las que venían de Panamá, esas las tiraron. Ah, ¿se acuerda? Esas ya las tiraron, no sé, eran esas que andan bobeando por ahí. Bueno, así que el mundillo político, esto para, este, intrusos en la política, ¿eh? Una serie que hicimos famosa acá. Intrusos en la política. Muy bien, veremos cómo desencanta. Ah, una cosa que dijo Antíaca, aparentemente, no, no se entrevera al tema, porque ella es funcionaria, pero tiene un cargo político, si bien es funcionaria de la intendencia, ¿no? Es decir, que si se le retira de la, eh, su dirección, que fue creada además, en ese sentido, este, así que bueno, eh, pasa por ahí un poco el tema, este, pero bueno, eh, dice que no se mezcla el intendente de esos temas, o no se entrevera, mejor dicho. Así que eso no me gustó. Sí, pero no dio la cara para entregar la carga. No dio la cara. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, amigos, después, más adelante, vamos a estar, hoy estábamos cargaditos con el tema policial, la historia, eh, la historia de este doble crimen, qué historia, eh, qué historia, eh. Ayer las adelantamos en exclusiva acá, eh, varios aspectos, en la tarde continuamos adelantando, porque la policía, dice, tres personas detenidas, en realidad son dos las personas detenidas, porque el tercero es un, un recluso, este, que después le vamos a contar, este, cuál es la historia de este recluso, ¿no? Este, que cayó después de, de, de participar de, de este doble crimen, cayó por hurto. Este, una cosa bárbara. Este, pero bueno. Y lo otro que sorprendió, siguen sorprendiendo la aparición de armas y, y municiones. Este, ayer leíamos, vamos a leer después en el segmento policial, la formalización de este ciudadano alemán y también el suizo, eh, en los pormenores de la cantidad de cosas que encontraron acá en un chalet, en. Beverly Hills. Sí, en Beverly Hills, eh, que también la adelantábamos ayer de tarde, eh, ya antes, eh, pero tenía, miren la música, ahora me, me hizo acuerdo que ayer cinco y media, seis menos veinte, cuando me iba, Nivea ponía, se, se va al Caimán, puede ser, Nivea? Sí, claro. ¿Se va para Barranquilla? Sí, sí. Hoy que estaban hablando de, de Colombia y todo eso, me sorprendió, me, me hizo mover, estaba justo subiendo al auto para irme. Lleva el Caimán del Cuarteto Imperial. El Cuarteto Imperial. Le tira el maquinaje, por las dudas, si lo quiere, por no. Claro, hoy tenemos, estaba muy movido ayer, este, Nivea, cuando se estaba por despedir de, digo, este, con, con la música, eh, este, para darle, para darle ritmo. Guau, guau. Charmó la bata ahora. Charanga más charanga. Dos y uno, dos y uno, por afuera, por afuera, échale agua a la tierrita, porque si no se va el polvito. Ay, ay, ay. Echalen hasta el tanque, que estaba así. Todo lo que la gente quiere. Qué lindo. ¿Se acuerda? Subí al auto bailando ayer. Claro, después de más de tantas horas acá, pues saqué la cuenta ayer, este, digo, las horas que, que no, no me podía mover acá del estudio, porque eran, eran, era para atender los teléfonos, era una cosa de locos, llamaban, por, este. Vamos, que se armó el bailongo. Hoy es viernes, hoy es viernes. Venimos una semana tremendamente pesada, con mucha noticia. Mire que, yo lo voy a compartir esto, este mensaje lo voy a compartir. ¿Dónde es origen? Este es el origen del tema que usted escuchó. Un oyente le escribe a Nivea, Hola, en esta muy linda tarde, nada mejor que escuchar al Cuarteto Imperial cantar el temita Se va el Caimán. Así se lo pidieron. Pero lo que a mí me asombra del, del, del mensaje, este, después que dice Mirando Pa' Ti el Arrebato, que es otro, es otro tema. Ah, otro tema del Arrebato, que hizo el mini recital del Arrebato. Que, más o menos, sí, es. Mira, me asombra los emojis que manda el hombre, porque el hombre manda el emoji. Del dedito, después de la música, mire que entrevero. La música, después el brazo de la fuerza, después el sol, y después le manda dos mates y seis cervezas. ¿Qué es esto? Barlama, una mezcla. Bueno, pero a lo mejor el hombre estaba tomando mate. Este hombre terminó como sallé de leche ayer, no se aguantaba parado. A las dos y cuarenta y tres de la tarde. A una mate, después más tarde cervecita. Qué divín, qué divín. Y después quería escuchar el Arrebato. Claro. Vamos arriba con los oyentes. ¿Qué pretende usted de mí? Sí, ahí está. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, así. Una noticia triste que llega desde Mercedes. Los bomberos están trabajando esta mañana en el rescate de dos cuerpos, de dos trabajadores que fallecieron en un establecimiento, el Mercedes. Los trabajadores, según la crónica del medio local Agesor, el propietario del establecimiento contrató a los dos albañiles para limpiar el pozo y luego bolsearlo con arena y porlan. El pozo de más de diez metros de profundidad funciona con bomba que podría haber emitido gases tóxicos que habrían dejado sin aire a los trabajadores. Esa es una de las hipótesis que se manejan en el intento inicial de rescate y pensando que aún se podrían encontrar con vida. Los bomberos bajaron sin las medidas de protección suficientes y se quedaron sin aire, siendo rescatados por el chofer de la ambulancia que también estaba allí. Dicho trabajador, además de enfermero, es un exmilitar y tiene experiencia incluso en misiones en el exterior. Bueno, triste esto, el fallecimiento de dos personas que bajaron a un pozo a hacer un trabajito y fallecieron. También hoy hay una sesión solemne de la Junta Departamental porque va a conceder la distinción de ciudadano ilustre del departamento al artista plástico Pablo Achugarri. Esto va a ser hoy a las 20 horas en el ámbito de la Junta Departamental. Así que bueno, Pablo Achugarri que nació en Montevideo en 1954, actualmente reside en dos ciudades, en Lecho o Leco, en Italia, y Manantiales. Bueno, ahí se va a hacer un homenaje a esta figura, bien merecido lo tiene por todo lo que ha hecho, sin lugar a dudas. A los del estribo me quedé pensando, así que es un estilo... Sí, 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 con los muchachos de San Carlos de Lander, Carolina, así que un saludo... La charanga más charanga. Así que un saludo allí. Cúbre nos están escuchando. Hace tiempo que no frecuentamos la cueva y todos esos lugares allí en San Carlos. Tiene tiempo para tomar alguna bebida. Y el lugar movido en febrero, usted sabe que allí el Teatro Verano, aquello arde, ¿no? Ah, sí, sí. Todos los boliches, los del carozo, los rubérico, todo hasta las manos. Sí, sí. Parecía Gorlero y la rama de San Carlos. Uno parece que ahora se queda sin tiempo, más rápido, este... Jubilarme, como me puso una ahí, dice, ¿cuándo te jubilás? ¿Cómo era? Bayar, Bayar de apellido, una señora ahí. Vive y lucha, Caimar, le digo con los dos. Vive y lucha. Ah, ahí va, sigue viva la mosca. Bueno, está de este lado, deme el diario de la maca. No, está de ese lado. De este lado, de este lado. Vamos a matar a una mosca en vivo. Transmitiendo. Bueno. Bueno, muy bien, muy bien. Como Uruguay en el octavo, marcho. Bueno, chicos, el tiempo es el fin de semana. El tiempo, el tiempo es el fin de semana. ¿Qué hacemos, Nibia? Bueno, 28 grados, la temperatura 32, la máxima anunciada para hoy. Otro día caluroso, pero le digo que viene en aumento, ¿eh? Para mañana 34, después tenemos domingo y lunes 32 grados igual, después 29, 31, 32 la semana que viene. Esto no desciende, ¿eh? Recién el otro domingo podríamos llegar a tener un descenso de la temperatura, pero tenemos otra semanita tranquilamente por ahí. Alguien que tenga licencia por estos días, diga, me voy unos días a la playa, que se vengan tranquilamente porque la temperatura continúa, continúa pero muy, muy recomendable para ser placita. ¿Qué es lo que dice Inumet? 28 grados, la máxima para hoy, 20 la mínima, cielo algo nuboso, con probable formación de tormentas aisladas, según lo que nos dice por acá, para mañana sábado, máxima de 29, mínima de 22, cielo algo nuboso, periodos de nuboso y probable formación de tormentas aisladas. Y para el domingo, máxima de 29, mínima de 21 grados, cielo algo nuboso, dice Inumet. Muy bien, nos vamos al tránsito para ver cómo están las calles, rutas y caminos del departamento a esta hora. Martín, buenos días. Buen día, Lessi, compañeros, audiencia, un gusto, como siempre, una mañana pesadísima, hace calor también, pero está pesado, es algo abrazado de así, ¿no? Te digo que el cielo está nuboso y algo nuboso, porque hay nubes muy finas, o sea, finas de ancho, digamos, se ve, son muy endebles, pero mucho cuidado, porque el calor en este momento está a pleno, así que tenemos que prestar atención, sobre todo a aquellos que andan en moto, por las pruebas que pueda llegar a caer un chaparrón y eso. Hay bastante tránsito, ¿eh? Una cosa que me sorprende, por ser temprano todavía, al margen de que es viernes, mucho, mucho tránsito por todos lados, por ejemplo, Aparicio Sarabia, que de Aparicio Sarabia fui justamente a cerciorarme, porque me habían mandado algunos mensajes que habían sacado el, el, ¿cómo es? El cartel de 45 kilómetros, nada que ver, está todo exactamente igual, al margen de que, bueno, está bien o está mal, pero si está, tenemos que cumplirlo. Hay de 60, llegamos a la escuela de policía, 45, obviamente, allí hay un radar también, que nos está señalando la velocidad que nosotros estamos circulando, más adelante se pasa a 60, o sea que no se ha cambiado nada, está todo exactamente igual como días anteriores, así que mucho cuidado con los mensajes y eso. Yo es lo que hago, yo agradezco infinitamente la cantidad de gente que me apoya, y que me manda mensajes y que me manda videos y todo lo demás, pero si no es un video, si no es una foto, obviamente voy a estar al lugar para comprobar lo que fue lo que hice. Así que mucho cuidado, allí se sigue en Aparicio Sarabia, exactamente todo como está. Y ya que hablamos de Aparicio Sarabia, por favor, presten atención allí en la rotonda que se está construyendo, que vuelvo a repetir lo que dije a la mañana, yo no sé para qué esa rotonda, porque se está construyendo fuera de lo que es la línea de circulación de Aparicio Sarabia. Sinceramente no lo entiendo, supongo que los ingenieros viales que habrán proyectado esta rotonda sabrán para qué y por qué. Les comento también que presten atención acá en el inicio de Roosevelt, desde todo lo que tiene que ver prácticamente el parque infantil este que tenemos acá en La Loma, porque está prácticamente dividida en dos Roosevelt allí, en la mano que va hacia Camacho, o hacia Punta del Este, pero es para el lado Este. Porque está dividida en dos, porque aparentemente va a haber una feria, un concurso, no sé qué, de emprendedores y lógicamente quieren aminorar el tránsito allí. Así que presten atención porque no está fácil. Después otro de lo que tenemos también es que están cortando el pasto, pasando Camacho por Roosevelt, así que es otro de los temas que tenemos que prestar atención. Una de las cosas que se arman unos nudos allí, impresionante, que yo creo que la planificación ahí le erró, ¿no? No sé si la planificación del sanatorio o la planificación de la autorización de la intendencia, no sé. Pero esta policlínica que tenemos allí, en esquina cruzada con la terminal de Omnibus, es un nudo constante. Los taxis no tienen dónde parar para bajar un pasajero. Las motos se están ocupando más del lugar que tenían previsto para las motos. Paran en doble fila por la calle que viene a cruzar Figueroa. En fin, hay un nudo muy, pero muy importante allí y eso, lógicamente, enturbia bastante un tránsito fundamentalmente fluido y seguro. Yo no quiero que lleguemos en dos minutos de donde estamos hasta donde vamos si no es una cuadra. Pero está, sinceramente, bastante burdo todo eso porque, bueno, no hubo una planificación a mi criterio y de acuerdo a lo que veo, porque permane... Y aparte pasa el Omnibus, hay cebras, en fin. Hay una cantidad de cosas que es lo que yo muchas veces justifico con el color de la cebra, con la forma de hacer un cruce peatonal. Es donde hay mucha circulación de peatones, por eso se pinta de esa forma. El resto también siguen siendo cruces peatonales, que son las tres paralelas. Así que, por favor, a prestar atención. Y, bueno, la ruta intervaniaria y la ruta 39, que es la que estuve mirando hace un rato, y también la perimetral, ¿verdad? Tienen también bastantes vehículos en circulación. Así que, seguramente, vamos a tener un día bastante importante con respecto a la cantidad de vehículos que vamos a tener que interactuar con ellos. Mucho cuidado, presten atención, hagamos el escaso a los que le tenemos que hacer. En definitiva, es la cartelería, para de esa forma no tener ningún tipo de inconveniente. Así que, por el momento, Alexi, compañeros, audiencia, lo que tenemos desde la vía pública, volvemos a ustedes, a Estudios Centrales. Gracias, Martín. Hasta luego. Nos vamos a la pausa, amigos. Once, doce minutos. Presenta este espacio, Maggi, en su nuevo local de Sarandí y Doctor Ide, a pasitos de la peatonal, con su completa línea de equipamiento para el hogar. La causa, Sebastián Roble, acaba de confirmar a FM, gente, que a las 14 y 30 va a formalizar, a pedir la formalización de tres detenidos que tienen que ver con el caso del doble crimen de los cuerpos encontrados en el Chihuahua. A las 14 y 30 va a pedir la formalización de estos individuos. Dijo que posteriormente a la audiencia va a brindar declaraciones, va a explicar la investigación por qué carriles transitó. Así que, bueno, pero adelantamos otro adelanto de FM, gente. A esta hora de la mañana, 11 y 30 minutos, habrá formalización en el Centro de Justicia a las 14 y 30 para los tres detenidos. Ahora, luego de una nota que vamos a realizar después en el segmento policial y judicial, vamos a ampliar detalles también sobre el hallazgo de armas en una residencia de Punta del Este, concretamente en Beverly Hills, qué se llevaron, qué había dentro de este chalet, de esta suntuosa residencia. Están bravos los coleccionistas de armas, ¿no? Porque dicen que los tenía registrados, pero tenía el carnet vencido. Pero además venía un contenedor de este ciudadano alemán, también fue formalizado un ciudadano suizo. Bueno, después les vamos a contar sobre todo esto, noticias que realmente importan y que ustedes quieren saber más sobre el tema. En los próximos minutos también nuestro compañero Carlos Prayno está trabajando allí en el cuartel de dragones. Hoy se está celebrando los 226 años del ingreso de Artigas al cuerpo de Blandengues. También tenemos alguna nota pautada con, bueno, algún vecino del departamento de Magdalena. Tanto hemos hablado en la semana sobre las estafas en redes, ¿no? Que ha padecido una estafa en redes, una modalidad, y que lo agarraron y no hubo forma de encontrarle la vuelta, por más que se dio cuenta, pero él nos va a contar la historia seguramente en el compacto policial de la jornada de hoy, algunos de los anuncios que tenemos para desarrollar en la mañana. Nibia nos da unos consejos y ya incorporamos al próximo entrevistado. Centro Motos nos esperan en su nuevo local de Santa Teresa y Rafael Pérez del Puerto, ex automotora del Sol. Encontramos las grandes marcas como Sanela, Kawasaki, KTM, Yamaha, Bajaj, pero además todas las marcas de autos cero kilómetro y los utilitarios. Cero, nueve, cinco, cuatrocientos noventa y seis, doscientos ochenta y nueve. Atención, constructoras, barracas, arquitectos, ofrecemos piedra granítica triturada en diferentes tamaños, polvo de piedra y balasto, entrega inmediata, directo de cantera. Jesús González, ruta treinta y nueve, camino a las rosas, cuarenta y dos, veintidós, treinta y cuatro, setenta y cinco, y el cero, nueve, uno, veintidós, treinta y cuatro, setenta y cinco. Póngase casco usted, que a mí no me entra, y bueno, y siéntese ahí. Sí, muy bien. Sí, que se viene el decopiloto. Sí, porque se viene la presentación mañana sábado a las diecinueve treinta en Obovich, allí en la parada tres, la presentación decía, oficial del piloto uruguayo Coco Ceballos, con una exhibición callejera conduciendo su nuevo vehículo. Bueno, está todo dispuesto para esta temporada veinte y veintitrés, y vamos a hablar los buenos días a Coco. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alexi, buenos días para todos por ahí, un placer estar en contacto con ustedes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Contanos a ver toda esta movida, toda esta movida que se viene para estas próximas horas. Bueno, esta movida es una de las maneras que siempre tratamos nosotros de estar en contacto con la gente, de estar junto a ellos, y se nos ocurrió, ya que vino a Uruguay este nuevo auto, que es el primero que llega de esta característica al país, que es un Citroën C3, de Rally 2, que se llama, que es top a nivel mundial, lo que es un auto de rally, digamos. Y queremos compartirlo con la gente, presentar nuestro proyecto para este año, que es representar Uruguay en el Campeonato Argentino de Rally, uno de los mejores del mundo a nivel local hoy en día. Y queremos presentar este Citroën, destaparlo, va a empezar a las 19 horas con un cóctel y una conferencia de prensa para los sponsors y autoridades, y 19.30 aproximadamente. Queremos invitar al público en general, con obviamente entrada gratis, para que pueda ver el auto de cerca, tocarlo, sacarnos fotos, y verlo un poco en acción en las calles de Punta del Este, en frente a Enzoi, en Novovich, en la parada 3. Así que creo que va a ser un espectáculo muy lindo para estar en contacto con la gente. Ojalá que nos acompañen mañana a partir de las 19.30. Y bueno, también pueden, como un poquito venían diciendo ustedes ahí, participar en el Instagram mío personal de Rodrigo Coco Ceballos para un hermoso sorteo, que el que se haya sorteado, tiene poco tiempo, hoy hasta las 19 horas, vamos a sortear para que dé una vuelta conmigo ahí, por las calles de Punta del Este. Coco, vos sabés que miraba las características, ¿no? Y para el que no es fierrero al mango, y para el que no conoce profundamente, uno de él Citroën C3 4x4 Rally 2600 Turbo, te digo, la verdad me suena a avión. Sí. ¿Qué características tiene este vehículo, que es el primero en llegar de esta naturaleza? Me imagino que es una inversión, un esfuerzo muy importante que has tenido que hacer para poder tener este auto, y traerlo aquí al Rally Sudamericano, ¿no? Es un privilegio para, no solo para el Uruguay, sino para el continente. No, sin duda, sin duda. Este auto, este, vinieron tres, dos quedaron en Argentina, y este vino para Uruguay, porque el GP Motorsport de Córdoba es quien le hace la asistencia y nuestro equipo, y sí, es el primero que viene a Uruguay, y es un auto para que la gente entienda, en el Mundial de Rally corren los World Rally Car, que son autos prototipos hechos solamente para correr el Mundial, y después vienen estos autos, que vendría a ser World Rally Car 2, digamos, ¿no? Que corren el Mundial en la categoría 2, pero a nivel país en el mundo, esto es lo máximo que se puede aspirar, es lo top en un auto de rally, ¿no? Como lo hago por la Federación Internacional del Automovilismo, y son autos pura sangre para correr, como bien vos decías, 1.600 turbo, de 300 caballos, que transmite toda esa potencia al piso, para que la gente entienda, eso quiere decir que el auto patina lo menos posible, y cuando dobla aparece un car de tan rápido que dobla, frena de 200 kilómetros por hora a 60, en 90 metros, o sea, son autos increíbles que hacen todo bien, que justamente el drama o lo difícil es encontrarle el límite, ¿no? Así que, para que la gente sepa, estos son autos, lo máximo que se puede ver a nivel de rally son estos autos. Y hoy lo que se va a poder ver allí frente a Enjoy, muchas veces hay gente que capaz que toma conocimiento, o mira algún auto de rally a través de la tele, pero capaz que no le da para ir a los caminos, o porque no tiene la afición, o porque no tiene el tiempo, las posibilidades. En este caso, es traer el rally a las calles de Punta del Este, muy al alcance de todos, y yo siempre me quedo con una frase que me dijo un amigo, muy fierrero él, hombre conocedor muchísimo del rally, una vez en una noche, en una alargada de un rally del Atlántico en Punta del Este, allí por la parada 3, cuando los autos hacen ese tipo de exhibición que se hace en la primera jornada, y me decía, para el Coco no hay exhibición, vamos a mirar la salida de él, porque si tiene que darse un palo, se lo da, no le importa nada, porque es lo que brinda es el espectáculo, y para él no hay exhibición, capaz que hay algunos que salen a cuidar el auto en esa primera noche, porque al otro día hay carrera. Así que es un poco lo que podemos observar esta noche, mañana. Bueno, he madurado bastante, entonces hay que tener... O sea que mi amigo no me dijo, mi amigo que es amigo tuyo, después te voy a decir quién es, no me dijo algo falso, era cierto, ¿no? No, 100% cierto, está en lo correcto, no tengo nada que decir de lo que te dijo, porque es verdad, pero bueno, hemos madurado, también sale caro hacer esas cosas, entonces, a ver, nosotros corrimos la primera fecha la semana pasada en Madariaga, ahora tenemos a fin de marzo la segunda por el Rally Argentino en San Luis, el auto el lunes ya se va a Córdoba nuevamente, porque viene para esto, por las calles hay que tener cuidado, porque hay cordones y hay de todo, y hay que tener mucho cuidado a romper el auto, que no sale barato romperlo, entonces la idea es compartir, como bien vos decías, traer esto hacia el público, que siempre nos apoya, nosotros lo traíamos mucho cuando no corremos en Uruguay, seguramente la única fecha que corramos y vean este autocorrer acá, se decía en el Atlántico, en Punta del Este este año, y no nos gusta solo destaparlo, que lo vean y fotos, y no nos gusta esto, que lo vean prendido, que lo vean acelerar, un poco de exhibición, lo que se puede hacer en el auto, lo que se puede hacer en un lugar chiquito, de una cuadra, y en el lugar que hay cordones, entonces, bueno, se irá dando, compartiendo con la gente, creo que va a ser un muy lindo espectáculo, se va a cerrar con vallas, es público y es gratis, entonces, creo que es un lindo espectáculo en aire libre, que vale la pena hacerlo, no se va a molestar el tránsito, nada, es solamente una cuadra, así que, se da todo para compartir, el clima va a estar fantástico, se da todo para compartir un lindo día, mañana, a partir de las 19 y 30, ¿no? Bueno, justamente, tú hablabas de esta primera fecha, el 25 y 26 de febrero, en el rally argentino, ahí en General Madariaga, ¿qué se espera este año, de la participación del Coco, en qué actividades, en qué competición? Bueno, nosotros estamos a tiempo completo, el campeonato entero en el argentino, en el rally, como te decía, que son 10 fechas, en las cuales se corrió la primera, como también bien decía, ahora viene San Luis, después viene Córdoba a fin de abril, que es conjuntamente con el sudamericano, y bueno, en distintas provincias de Argentina, ¿no? Bariloche, La Rioja, Catamarca, por todas las provincias, son 10 carreras, y también tenemos previsto, obviamente, correr la fecha del Atlántico, el sudamericano, acá en Punta del Este, que creo que es en noviembre, octubre, no me acuerdo, representando Uruguay, en esa fecha del sudamericano, y de locales, ¿no? Así que, eso sería lo confirmado, después se verá si sale algo más, durante el año, pero con eso ya tenemos bastante, estamos concentrados, a representar Uruguay, en este campeonato, como te decía, tan importante argentino, y queremos, la verdad, pelear la punta, pelear el campeonato, y bueno, arrancamos bien, ya la primera fecha, sumando puntos, conociendo más el auto, creo que va a ser un lindo campeonato, el 2023. Muy bien, así que, esperamos, entonces, la actividad de mañana, vamos a reiterar los detalles, que es allí, enfrente a Ovo, la gente puede ir a ver, este nuevo, flamante, Citroën C3, especial para Rally Turbo, ¿no? Así que, toda la magia, toda la magia, toda la magia tiene. Exacto, toda la magia, qué chiche, ¿no? Qué chiche, qué chiche, la verdad que sí, muy contento con el auto, y bueno, queremos compartirlo con la gente, porque, esto la verdad no se ve todos los días, uno también fue chico, tuvo sueño, y nunca pensó que iba a llegar a esto, y qué más lindo que compartirlo con la gente, con los niños, para que se puedan sacar una foto con el auto, y estén con los otros. ¿Sabés qué, Coco? Una cosa que me interesaría destacar, a mí, en punto de vista, ¿no? Porque, siempre uno se centra en el auto, obviamente, son carreras de autos, ¿en qué nos vamos a centrar si no es en el auto? En la potencia, en la calidad, en la inversión que se realiza. Pero uno cuando va, a cada carrera en la que tú participas, también, alrededor del auto, hay un equipo, hay una forma de trabajar tan profesional, y que ha ido mejorando, a medida que mejora el auto, mejora todo el entorno, me parece que eso también está muy bueno, destacar el ZRT, toda la calidad que tiene el profesionalismo, de toda la gente que labura, de la gente que labura desde la mecánica, hasta la comunicación, en todos los aspectos, que eso también hace, a que el piloto, en el momento de la alargada, tenga otra contención, ¿no? Pero sin duda, sin duda, el piloto y el copiloto, es una parte de todo lo que está atrás de eso, ¿no? Acá, tiene que haber un equipo bueno, profesional, serio, atrás, que te dé un buen auto, que te dé la tranquilidad, que vos te dediques a manejar lo mejor que puedas, y lo más rápido que puedas, y te olvides de ruidos raros, de temas mecánicos, sin duda, por eso que está muy bueno, y es lindo, si en el Atlántico podemos venir, y se hace, de que la gente se acerque a la asistencia, para que vea la otra magia, ¿no? Que es lo que vos estás diciendo, lo que es la asistencia con los autos desarmados, cómo sacan las cosas, cambian piezas, es algo... Es quirúrgico, ¿no? Quirúrgico. Es quirúrgico, es quirúrgico, y es muy lindo de ver, ¿no? La verdad que, sí, sin duda, sin duda, eso cuando vengan, nosotros siempre invitamos a la gente que nos acompañe, puede venir a la asistencia, y mostrarle todo eso, que es muy lindo de ver también, ¿no? Muy bien. Coco, muy buena suerte este año, y bueno, veremos mañana allí, la exhibición en Ovo. Dale un abrazo. Bueno, muchas gracias por todo, abrazo grande, y los esperamos mañana. Muy bien. Señor Alivio González. Permítame hacer un agradecimiento, porque hemos vivido un momento... No, no. Emotivo, le voy a decir. Por el protocolar. Sí, sí. Le digo, ¿cuándo pasemos los hechos? Es seguro, pero los otros días hablábamos de la... de lo que es la creatividad de Adriana Dálvora, que es una cosa impresionante. Ayer hizo un busto, ayer, no sé, estos días anteriores, hizo el busto de una persona, de una señora que cumplía 100 años. No, no, yo no te puedo explicar lo que era. Yo no quería cortar. Una cosa espectacular. Bueno, todo lo que... Todos sus trabajos, uno no puede pasar por alto, ver una publicación de Adriana Dálvora, sin comentarle, porque realmente es una maravilla todo lo que hace. Y bueno, y hoy nos trajo un rojel divino. ¡Guau, guau! En paz, nunca había visto un rojel así con florcitas, y con, por lo general es como con puntitas, o... Este es, pero mirame y no me toque. Es una cosa que es como para dejarlo de posición. Sí, díganle a las fieras que no lo toquen. Bueno. Díganle a las fieras que no lo toquen. Así que... El postre favorito del Máquina. El cariño grande para Adriana Dálvora, que no era necesario, los elogios de los otros días, era un chistecito que Diego dijo cualquier cosa que mande algo. Bueno, queda... Muchas gracias, va a tener buen destino. Sin duda. Hacemos una pausa, ¿qué le parece? Muy bien. Pause, venimos. ¡Oye! Presentó este espacio, Maggi, en su nuevo local de Sarandí y Doctor Ide, a pasitos de la peatonal, con su completa línea de equipamiento para el hogar. Presenta... Cuando la madera es protagonista, Don Américo, de la Hace Fácil. Todas las maderas, todos los cortes. Las doce en punto, pleno mediodía, estamos en la página central de la revista, señora Nibia González, y presentamos el compacto policial. Recomendaciones que llegan desde Supergaona, que nos esperan en su nuevo y amplio local, así en Valle de Ordóñez y Vialidad, frente a la rotonda. Papas congeladas para freír, Ben Brasil, dos kilos, doscientos diecinueve. Jugos Rigby, de un litro, te llevas dos por setenta y nueve, noventa. Bombonera Milka, ciento cuarenta y nueve pesos. Papel higiénico noble, dieciséis rojos, ciento diecinueve. La funda de Brama, seiscientos veinte pesos. Desde la carnicería, destacamos Vacío, Firlot, cuatrocientos setenta y cinco, Suprema Congelada, doscientos noventa y nueve, asado de oferta, doscientos cuarenta y nueve, y pollo fresco, noventa y ocho pesos el kilo. Cero nueve dos, setecientos veintinueve, doscientos noventa y nueve, Supergaona, eh, Base de Ordóñez y Vialidad, frente a la rotonda. Superga Sancap, cuarenta y dos, veinticuatro, cuarenta y cuatro, para Maldonado, Piriápolis y San Carlos. Cuarenta y dos, veinticuatro, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Recuerden, los beneficiarios del Mides pueden adquirir su garrafa de trece kilos con el descuento correspondiente. Taller mecánico Salaberry, service frenos, tren delantero, correo de distribución, servicio de gomería, venta de baterías, y podés pagar repuestos y mano de obra con tarjetas y hasta en seis cuotas. Santa Teresa y Ventura Alegre, cuarenta y dos, veintitrés, sesenta y cuatro, cuarenta y cinco, y el cero nueve ocho, seiscientos treinta y dos, cuatrocientos doce. Muy bien, a esta hora amigos, vamos a presentar el panorama policial y judicial. Presenta la información de los hechos de la Crónica Roja. Estudio jurídico Rosa Berchesi, abogados especialistas en accidentes de tránsito con veinte años de experiencia. Logramos las mejores indemnizaciones. Reclamos contra el seguro obligatorio SOA. No tiene gastos previos. Cobramos solo si usted cobra. Consultenos llamando al cero noventa y nueve, sesenta y seis, cincuenta y tres veinte, o cero noventa y cuatro, treinta y ocho, veintiocho, sesenta y ocho. Bueno amigos, primero que nada vamos a reiterar ya la noticia adelantada por FM Gente que a las catorce treinta el fiscal Sebastián Robles solicitó para esa hora la audiencia de formalización de los individuos que estaban detenidos. Dos estaban detenidos, un tercero ya estaba preso por hurto que tienen que ver con el doble homicidio que llevó a la policía hasta la zona del Chihuahua. Allí estaban en un metro y medio, en un pozo de un metro y medio enterrados dos cuerpos, un hombre y una mujer que en estas últimas horas fueron identificados y que ayer lo adelantábamos también acá en exclusiva en FM Gente, que son Milton Gustavo Vázquez Rodríguez y Romina Peloche. Este caso viene siendo motivo de una investigación de parte de las autoridades porque tiene ribetes. Por un lado, uno de los participantes cae a las pocas horas de cometer este delito como por el delito de hurto, ¿no? Valga la redundancia del delito, ¿no? Cometió este ilícito este hecho y, bueno, pocas horas después cae por hurto, pero un muy buen trabajo de personal de la zona 5 de homicidios permitió rápidamente entrar a atar los cabos. Indudablemente, rápidamente empezó a unir las piezas y en estas últimas horas se, bueno, desencadenó, se desencadenaron, mejor dicho, hubo varios allanamientos en la mañana y en la tarde de ayer donde se detuvieron a estas dos personas también este tercero que está recluido como decíamos por hurto que tiene que ver con este caso. Allí hay un tema de droga, lo habíamos adelantado un primer momento cuando dimos la noticia del hallazgo de los cuerpos el pasado 26 de febrero por ejemplo el caso de Vázquez Rodríguez de 48 años estaba ausente de los lugares que frecuentaba desde el 9 de febrero y el 13 fue cuando se hizo la denuncia de su desaparición mientras que Carol Romina Peloche Cedrés de 31 años no hay denuncia eso algunos abuesos de investigaciones me decían que bueno le llamó la atención eso que no había una denuncia sobre su desaparición o a nadie le importaba si bien tiene familia la familia había sido notificada en las últimas horas que se trataba de su cuerpo tiene dos hijos pequeños estaban a cargo de sus padres y bueno pero nadie había hecho la denuncia ella se movía en la zona del fondo de Maldonado Nuevo la calle 5 allí en esta tenebrosa calle 5 para algunos para el investigador en esa zona solía frecuentar alguna fuente me decía y nos mandaron una foto donde aparece un calabozo detenida parece que fue antes de que desapareciera pero que que dicen los investigadores que como no había denuncia pensó que pensaron que podía tener relación con el crimen entonces que había huido de los lugares que frecuentaba a medida que van atando cabos que avanzan la investigación que es un buen trabajo de los detectives de homicidio empiezan a ver que esta chica por decirlo de alguna manera tiene 31 años que uno ha visto la foto como tuvo un deterioro lamentablemente por la droga de una muchacha que era linda que en las fotos primarias que veíamos y su secuencia a quedar indudablemente afectada por el consumo de droga y que la llevaba también a prostituirse para conseguir la droga bueno todos estos hechos fueron atados por los investigadores pero les quedaba ese cabo suelto de esta muchacha que la podían relacionar con el crimen como había desaparecido de todos los lugares que frecuentaba pero no había denuncia de desaparición hasta que lograron establecer que podía haber sido víctima también junto a Vázquez Rodríguez porque ahí ataron un cabo de que ella tenía a veces se encontraba con Vázquez Rodríguez y tenían un conocimiento bueno de no digo de pareja pero sí de que se encontraban y bueno estaban juntos y eso llegó a los abuesos a a ir a llegar a pensar bueno capaz que no no se fue no está desaparecida sino que esté muerta y bueno ahí empezaron a trabajar con este recluso que bueno llegan a este recluso en la investigación y se está preso por hurto ahí tienen el dato de que este hombre sabía y bueno lo traen según alguna fuente está confeso ¿no? está confeso el hombre este confesó este su vinculación al hecho también bueno habría involucrado porque hicieron estos otros allanamientos incluso en uno de los allanamientos de ayer encontraron droga este según tengo entendido y bueno este también por otro lado la desaparición de Vázquez Rodríguez ¿se acuerdan? le contábamos acá que la la gente entraba iban y sacaban cosas de la casa y este después apareció el auto el auto si apareció ¿se acuerdan? lo comentamos porque se presumía que estaba desaparecido o estaba muerto ya en determinado momento manejaron esa hipótesis los investigadores porque el auto apareció sanito bueno creo que está parado ahí al coste de la jefatura ¿no? el Nissan azul ¿no? este y este a partir de allí bueno van cerrando este caso hasta que esperaban toda la información aunque ya tenían prácticamente la certeza donde la certeza de que se trataba de Vázquez Rodríguez y de Carol Romina Peloches Cedrés las dos personas que aparecieron allí faltaba oficialmente la prueba científica que se conoció en las últimas horas desde el Instituto Técnico Forense así que bueno esta persona está aparentemente es un tema de drogas no se sabe si es una vendetta si es por una deuda eso bueno el fiscal Sebastián Roble que ha estado a cargo de la investigación con los abuesos de homicidios han logrado este atar estos cabos incluso el fiscal dijo que va a hablar una vez termine la audiencia de formalización en el centro de justicia esta tarde que está prevista para las 14 y 30 y ahí vamos a conocer algunos otros detalles de repente quedan algunos cabos sueltos pero básicamente esa es la historia habría que conocer bueno cómo llega por qué matan a Vázquez Rodríguez por qué matan a la chica hay algunos aspectos importantes todavía de la investigación mejor dicho ellos lo saben y el fiscal lo sabe porque dice que con los elementos que tiene en su poder está para formalizar y bueno lo que no sabemos somos nosotros que todos los detalles no se nos han proporcionado y bueno seguramente en la audiencia de hoy los narre el propio fiscal así que bueno eso por un lado pues creo que en síntesis es lo más importante de este caso y el otro que estuvimos trabajando ayer intensamente en la tarde era la noticia de este operativo de la dirección de inteligencia en el barrio Beverly Hill en una casa perteneciente a un ciudadano alemán al cual le habían encontrado el martes un cargamento de drogas perdón de armas estoy con el tema de la droga un cargamento de de armas sin declarar en un en un contenedor en un contenedor en un contenedor en el puerto Montevideo y bueno este operativo denominado Hamburgo operación Hamburgo llevó a que en estas últimas horas detectives de inteligencia personal de inteligencia de la policía se trasladaran a los efectos de bueno hacer un preámbulo de la residencia ubicar ver quién había si había gente adentro todo bueno hacer ese trabajo en el terreno para después pedir porque en definitiva el que está a cargo del procedimiento y así lo establece el fiscal de la causa que es que pide la formalización ayer de estas dos personas del alemán y del el suizo creo que es Rivas el fiscal por ahí lo debo tener y por acá tengo también la a ver a ver si lo tengo por acá vamos a ir a la en el juzgado de primera instancia de crimen organizado la fiscalía a ver si tengo el nombre creo es bueno tengo son tantas hojas esto lo de la fiscalía que bueno después les debo el nombre del fiscal pero creo que era ese que les mencioné bueno en definitiva hacen el el trabajo de terreno y en la noche a las 19.30 allí se establece bueno las coordenadas correspondientes de la dirección del departamento de información y enlace de inteligencia me hizo acordar a Alejandro Otero aquel jugador de fútbol que era director de inteligencia y enlace cuando Caetano le pegó un pelotazo en la cabeza en un clásico le pusieron el tupamar porque lo noqueó lo noqueó a Alejandro Otero que era justamente comisario jefe de inteligencia y enlace en la jefatura y que estaba en la lucha cuando el ejército todavía no había tomado esos tan varios libros esa historia de las crónicas rojas de la época bueno inteligencia y enlace los efectivos hacen todo el trabajo de terreno y a través del oficio 78 2023 del juzgado letrado de primera instancia de 35 turnos de Montevideo es donde se ordena este si bien el operativo es de inteligencia con clima organizado se ordena se dan las órdenes para el allanamiento acá en Berberi Hill siendo esto una finca de construcción moderna dice el fiscal con el frente pintado de blanco con una valla de madera también pintada de blanco donde se domicilia HFW de nacionalidad alemana todas las diligencias efectuadas fueron registradas fílmicamente por bueno esto es de resorte interno de la fiscalía no vamos a entrar en estos detalles de todo lo que van acumulando en la evidencia dice una vez luego que inteligencia hace ese trabajo se trae a HFW que por parte de prefectura porque estaba a disposición de prefectura allí se procede a narrarle en inglés una inspección domiciliaria voluntaria la cual así mismo se traduce al alemán y se deja constancia de que el mismo la entendió y firmó de conformidad esto también venía a ser de resorte interno de la fiscalía pero bueno cabe destacar que todas las comunicaciones que se realiza con el señor HW son en inglés puesto que es el único idioma en el que se entiende y sabe expresarse además de su idioma natal el alemán se procede a ingresar a la finca a realizar un registro y se le consulta al señor HW si posee armamento en el domicilio a lo que el mismo manifiesta que si posee dos armas de fuego en su domicilio que se encontraban debidamente registradas y que tenía el permiso para hacerlo por lo cual se procede a ingresar al mismo logrando la incautación a la hora 20-30 de los siguientes efectos y no saben lo que bueno primero una pistola Glock número tanto tanto modelo 17 con un cargador sin guía su perpetuario manifestó que la misma se encontraba en poder de un conocido de él después dos cargadores Glock cinco cargadores Glock de 9 milímetros un cargador un cargador especial supresor de color nex bueno el detalle impresionante son varias hojas de todo lo que incauta 28 cartuchos de calibre 12 una culata de pistola TAC Israel bueno voy pasando páginas voy viendo 182 perdigones de escopeta 11 cajas una con 100 cartuchos de escopeta 12 bueno la marca bueno 6 cajas de municiones 50 cartuchos tal igual todo lo que tiene que este cajas metálicas con con impresionante todo lo que tenía este hombre acá en en la un arsenal en un arsenal si las municiones más que las armas las municiones eran por una guerra no no hay que ver las hojas y hoja son 4 voy en la cuarta 5 5 hojas donde fiscalía este pone la la descripción no de todo lo que se encuentra este y bueno en el mismo lugar dice horas después se emite otra orden de allanamiento por oficio 7823 emitida también por el mismo juzgado el juzgado de montevideo penal de 35 turnos y procede a la apertura de 4 contenedores no este acá vienen los detalles números bueno todo eso hallándose en el contenedor munición y pertrecho relacionados a armamento sin embargo no se encontraron armas posteriormente se procedió a revisión e inspección en la finca donde se encontraron más municiones y pertrechos de armamento se continúa el operativo bueno se dispuso el registro fotográfico bueno está de la munición incautada dada la magnitud de lo incautado y el exiguo plazo constitucional para resolver la situación de los indagados el departamento de balística forense de la policía científica presentó un informe primario que corresponde al número 1134 en donde se detalla las armas incautadas la escopeta marca maverick calibre 12 pistola marca glock calibre 9 milímetros pistola de avan carga marca bueno este imposible de pronunciar calibre 36 cargadores varios supresor de sonido culata para pistola un accesorio plástico marca ronico linterna láser para pistola glock calibre 9 milímetros máquinas e implementos para carga de cartuchero y bueno otras dos hojas que fiscalía anota todo esto se informa que se procederá al ingreso de las vainas obtenidas como la prueba esto todo tiene que ver con la prueba la evidencia fiscalía detalla la evidencia que es un tema ya más interno y bueno con estos elementos la fiscalía fue y se la presentó a crimen organizado creo que la doctora Mainar María Elena que estuvo acá en Maldonado también como jueza que ahora está en crimen organizado eso de memoria porque eso no está en los detalles de fiscalía y bueno en la calificación jurídica dice tales hechos son consultitutivos para imputar prima facie sin perjuicio de ulterioridades a P.A.R. de nacionalidad suiza y H.F.W. alemán por la comisión en carácter de autor de un delito de tráfico internacional de armas de fuego municiones explosivos y otros materiales relacionados en concurso formal con un delito de contrabando artículo 57 y 60 numeral 1 del CP artículo 8 ley 19.247 artículo 258 de la ley 19.276 el mérito de los puestos esta fiscalía solicita se haga lugar a la formalización de la investigación bajo la imputación referida y de conformidad a lo dictado por el artículo 166 siguiente del CPP hasta ahí lo que pedía fiscalía ¿no? bueno lo cierto es que la justicia la doctora como decíamos Maynar de crimen organizado establece que o acepta lo descripto que son voluminoso este número de hojas por parte de la fiscalía con contundente evidencia prueba de todos los elementos hallados tanto en el contenedor de Montevideo como en Punta del Este dice que los imputa por un delito de tráfico internacional de armas de fuego munición explosivo y otros materiales relacionados a un concurso formal con un delito de contrabando a pedido del fiscal Pablo Rivas y que la justicia aceptó con prisión preventiva para ambos 100 días hasta la instancia del juicio eso es a grandes rasgos una investigación llevada adelante por prefectura con inteligencia policial y que terminó operando aquí en el barrio Berber y Gil en Punta del Este toda esa casa grande tan llena de armas lo que uno puede llegar a pensar pero bueno vamos redondeando esto porque se nos ha ido varios minutos en contarle todo esto porque teníamos información de primera mano para compartir con ustedes en un trabajo que estuvimos realizando en la tarde de ayer para conseguir toda la información tanto del otro caso anterior el hallazgo de los cuerpos y bueno las actuaciones que se están realizando como este otro que también son dos casos muy fuertes acá en Punta del Este nuestra estafa en redes del día de hoy podría titularse este contacto telefónico con un vecino con un oyente Juan buenos días ¿cómo anda? Hola buenos días Diego Alexis un día bueno a ver cuente cuente a ver cuál es la situación que le tocó vivir bueno vos sabés que mi hija trabajó este verano se juntó a los mangos la sufrió y como siempre a veces le robaron el Instagram a una conocida y le hicieron le hicieron que necesitaban la plata para una operación de un sobrino y bueno ella lo vio dice papá yo siempre pensando que ella se había comunicado telefónicamente también le sirve de experiencia para las demás personas pero ella se había comunicado solo por Instagram la hicieron entrar le hicieron hacer un giro y justo en ese momento en que ella está depositando logra darse cuenta que le deposita y le y le dicen que le deposita y se da cuenta de que que podía ser una joda porque vio vio el Instagram de la conocida entonces este la 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 llamó le preguntó le dijo no no me lo hackearon y resulta que enseguida dijo en red pagos te digo en red pagos no tiene absolutamente nada que ver las muchachas no pueden hacer absolutamente nada este llama mi dinero en forma urgente no la atienden no la atienden no la atienden es decir la atienden y le cortan la atienden y le cortan logra la la misma cajera de red pagos decir que pasó tal cosa dice el depósito se podrá bloquear la cuenta porque es una estafa este dijeron no es imposible hay que hacer una denuncia haga la denuncia y llame enseguida ella lo hizo es decir yo la acompañé porque tiene solo 18 años recién empieza a trabajar lo hicimos la denuncia este llamamos a mi dinero cuando decía el nombre soy tal tal persona me pasó esto me pasó lo otro la cortaba le pasó cuatro veces entonces me fui a esta red pago que la la muchacha conocida de acá de Maldonado este nos ayudó mucho porque ella como sabía dónde ingresar dónde ingresar dónde ingresar porque es como una computadora que ella atiende logró logró ella que pudiera hablar a mi hija y pasar la denuncia al principio anteriormente no te había comentado que se había ido a hacer la denuncia habían 60 personas 50 personas a pasar la denuncia si era rápido era imposible que se pudiera hacer rápido entonces gracias a que fui hablé me lo tomé lo más rápido posible la policía bien la policía me dijo que esta gente la misma persona ya tenía varias denuncias varias denuncias de estafa el tema es que mi dinero no se hacía cargo ni cerraba la cuenta del tipo hasta que tenía la denuncia el hombre ese estuvo varias veces posteando vendía un play 5 vendía un teléfono vendía un montón de cosas todo porque supuestamente iban a hacer una operación costosa y necesitaban el dinero perfecto pero siguió posteando sigue posteando hasta el día de hoy en el día de ayer mi hijo haciéndose pasar por otra persona le preguntó por el play 5 si, si, hacerme el depósito no pasa nada entonces mi hijo como ya todavía mi hijo le prestó plata a ella para poder hacerse de la plata llega este hombre y le dice que que sí que se lo deposite que no hay ningún problema que él se lo manda portátil y todo lo demás como siempre y resulta que llega y le dice le dice mi hijo pa vos sabes que estoy acá para depositarte pero la cuenta me da que está bloqueada a ver no a ver dame un segundo dame un segundo él llegó demoró unos segundos no sé qué hizo no, no, no está perfecta depositado tranquilo es decir tienen mejor contacto ellos que lo que podemos tener nosotros los que claro tienen todo aceitadito digamos saben dónde entrar saben dónde consultar todo exacto ellos ya tienen todo preparado siguen jodiendo gente entonces yo sé que fue un un terror de mi hija no haberme consultado yo es decir yo me guié pensé que personalmente lo había hablado con esta persona y y y con con la con la amiga ¿no? y de buena fe le dijiste que colaborara con la amiga claro 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 y resulta que que era que se había comunicado por Instagram no la había podido ubicar telefónicamente entonces lo raro de todo esto Diego es que uno quiera comunicarse para pasar el número de denuncia son tipos que ya tienen denuncia te voy a decir me dijeron el nombre del tipo que es cubano que vive en Montevideo que es decir ya saben todo no entiendo cómo pueden seguir estafando gente y lo peor de todo es que como mi hijo le llamó y se hizo pasar por interesado por el Play 5 le dieron otra cédula de otra persona no la cédula que le habían dado a mi hija y es cédula uruguaya no es cédula cubana ni nada de eso entonces pueden hacer caer a cualquier persona si mi hija tiene 18 años empezó a trabajar recién no tiene no tiene a mí a mí me han llamado para ofrecerme de trámite de bomberos resulta que lo primero que hago es llamar a bomberos preguntarme no, no no deposites nada porque esto juega varias veces ¿cuánta plata le depositó tu hija 16.500 pesos 16.500 pesos y el tema es que llamás a mi dinero y ahora le dijeron que lo iban a estudiar y que no que le iban a dar una contestación pero yo pienso que si si ellos tienen más acceso para saber si 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 te depositaron la plata y podés ir y sacarla y y a uno le cuesta tanto no te quieren dar datos mi dinero como que tendría que tener un poco de responsabilidad y hacerse responsable por este tipo de fraudes porque son gente de todo tipo trabajadores pero no entiendo cómo pueden manejarse tan libremente esas personas y no te lo digo porque sean cubanos ni nada yo conozco acá en el barrio que tú tú sabes donde estoy yo viven muchos cubanos no no podemos por un por una persona involucrada a todos porque este no son no son todos malos ni son todos buenos es decir no no lo digo por eso sino que claro no tiene nada que ver una cosa con la otra pero esta gente se maneja con una impunidad ya si la policía me dice no ya tiene varias tiene varias tiene varias estafas tú radicaste la denuncia acá en la jefatura de policía en el centro de Maldonado la jefatura de policía Maldonado pero a esperar nada más pero también sirve para que la gente esté atenta y no le pase lo mismo que lo que decíamos el otro día imprescindible una llamada sí a mí es decir es que la bronca viene por yo sé lo que le costó juntar la guita yo sé lo que le costó esto primera vez que empezaba a trabajar porque antes está solo para el estudio uno tiene que seguir estudiando pero no es justo y es la bronca a veces que uno tiene entonces capaz que si de medio de psicólogo poder sacarse un poco la rabia pero esta gente sigue estando hasta el día de hoy tú entras y te lo están vendiendo pero con otra celula entonces es muy es muy es muy raro que mi dinero no pueda decir no te lo bloqueo ya sé que es una joda te lo bloqueo ya eso sería lo ideal porque además si uno va a los temas informáticos allí en crimen organizado en la calle Maldonado y Paraguay están las denuncias desbordados no dan abasto dentro de crimen organizado una pequeña repartición que trabaja en estos temas y bueno están advirtiendo a la gente que desconfíe de que se cuide mucho porque es lo que se puede hacer en la prevención porque lo que está hecho es muy difícil yo lo entiendo y claro uno se enoja también porque este yo confiado confiado de porque como ya estoy preparado lo he escuchado lo escucho todos los días ustedes ya sé las juegas que que han hecho entonces estoy preparado y y trato de a mis hijos de de pasarles eso pero a ella se le pasó decirme no papá no hablé nunca con ella sino si no yo de primera claro te dijo hablé con ella pero no te dijo cómo claro hablé con ella me comuniqué aparte todavía esto me comuniqué con ella este está los tipos están preparados es decir mira te muestro la conversación es como hablamos nosotros siempre es es decir están mejor están preparados para 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 la delincuencia que que nosotros entonces te hacen creer creer porque es decir no mi sobrino va a salir adelante yo sé que va a salir adelante y y si Dios quiere y todo es decir cuando quieres acordar tienen todos los cuentos quisieron entrar quisieron entrar muy bien te agradecemos mucho por el llamado y que se pueda solucionar a ustedes y bueno y que le sirva a alguien si si ya este marché pero pienso que mi dinero tendría que tener otra respuesta con la gente que le pasa eso porque yo veo que siempre las estafas están por mi dinero las otras las otras como que no no he escuchado siempre mi dinero mi dinero no porque fue mi dinero fue mi dinero entonces eso es lo que me llama la atención muy bien gracias vecino muchas gracias y que pasen bien yo creo que tendría que tener un sistema es decir se le bloquea momentáneamente demora un rato momentáneamente bueno hagamos la corroborar no fue un error no sé qué bueno entonces se le vuelve a habilitar no es que le anule que le corte la claro habría que tener un tiempo le va a llegar claro porque hay un problemita hay un problemita hasta que no se verifique que no hay exacto bueno un final antes de irnos a la pausa final feliz para doña María del Carmen Cócaro que ya tenemos hace rato la información y bueno nos ha llevado estamos desde hoy para decirla exactamente desde antes del espacio judicial y policial de decir que apareció con vida que estaba la familia ya comunicó que estaban la estuvieron buscando la salieron a buscar anoche la salieron a buscar hoy y estaba ahí en unos pastizales en un por ahí estaba la policía nos decía que la llevaron al hospital para ver pues tiene 82 años tres días que no habrá que sabe no habrá comido no habrá pobrecita si además tiene demencia senil no sufre demencia senil exactamente también apareció el otro otro joven el otro joven que estaba desaparecido esto ayer mismo de tarde la policía dio cuenta de la ubicación de Matías Daniel Pereira Martín de 23 años que se presentó en una seccional policial cuando se sabía que lo estaban buscando bueno estaba en perfectas condiciones y después hay otra chica que está faltando todavía no tenemos comunicación que es Noelia Dinamit Rondán Pintos de 23 años que falta de su domicilio acá en Maldonado y que se la vio por última vez el miércoles de short negro remera floreada zapatilla blanca y cartera negra así que bueno cualquier información al 911 nos vamos a la pausa cerramos este bloque nos vamos a la pausa venimos atrasadísimos presentó la información de los hechos de la crónica roja estudio jurídico Rosa Berchesi abogados especialistas en accidentes de tránsito con 20 años de experiencia logramos las mejores indemnizaciones reclamos contra el seguro obligatorio SOA no tiene gastos previos cobramos solo si usted cobra consúltenos llamando al 099 66 53 20 o 094 38 28 68 presentó cuando la madera es protagonista Don Américo de la hace fácil todas las maderas todos los cortes presenta este espacio Aquamark primera empresa uruguaya de alquiler de baños químicos certificada con la norma ISO 9001 el mundo de la herramienta la mayor ferretería industrial del este del país avenida la valleja casi 18 de julio y sucursal kiosi casi volta asociado a grupo unifer sanitaria mal donado todo en sanitaria ventura alegre 934 teléfono 42 24 51 45 gente es un coauspicio de Hotel Dyson Tres Cruces tu mejor opción a la hora de hospedarte en Montevideo CPCO el servicio de acompañantes que está siempre a tu lado con cobertura en todo el país el maestro italiano con la app de el maestro italiano reserva tu pedido y pasalo a buscar sin demoras envía un whatsapp al cero noventa y cuatro cero dos cincuenta y seis setenta y nueve con nombre y cédula creas tu usuario elegís el producto y pasa a retirarlo por nuestro local cómodo rápido y sencillo avenida Joaquín de Viana y doctor ide el maestro italiano venga a pescadería la familia y compruebe nuestra variedad en pescado fresco y platos de mar envíos a domicilio a través del cuarenta y dos veinticinco treinta y tres cuarenta y tres avenida Joaquín de Viana y doctor ide tenés un estilo definido para vestirte vas cambiando tu estilo según la ocasión en Chambernier encontrás todos los estilos prendas clásicas y modernas que podés complementar con accesorios y calzado todo en un mismo lugar visita triple W punto Chambernier punto com punto hoy o cualquiera de las veintisiete sucursales en todo el país todo tipo de leña para parrilla coronilla leña de monte y rolos atados y carbón con venta al por mayor y menor con la mejor calidad que ofrece leñería el trébol hace tu pedido al cuarenta y dos veintidós veinticuatro sesenta o al cero noventa y nueve seiscientos veinticuatro ciento cincuenta y dos leñería el trébol Juan Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Ahí sí, ahí sí no te podíamos enganchar Muy bien, muy bien por suerte de cara a un nuevo fin de semana vamos a analizar un poco lo que puede pasar en estos días de competencia de campeonato uruguayo mientras se va evaluando no se sabe cuándo se va a jugar el clásico no se sabe ni dónde ni cómo la verdad que eso es bueno, típico del fútbol uruguayo Sí, pero ya lo hablamos entonces, a ver lo podemos seguir hablando como lo está hablando ahora toda la gente cuando le llama la atención acá en este micrófono acá en esta radio acá en este espacio acá lo conversamos contigo dos días antes de ir al sorteo que era el momento el momento de averiguar todo después te puede pasar algo repentino ahora vos podías haber ganado de mano bien puede haber una única cosa que hubiese variado pero no es ni lo del ministerio ni lo de Sabina ni lo del estadio ni lo del Capo puede variar en este caso y no sé hasta qué punto también que en octubre mira, cuando estamos hablando se juegue en el estadio centenario la final de la copa sudamericana es que haya que empezar las horas si empiezan las horas ahora quiere decir que el estadio no lo tiene nunca ni en el medio tiene parte eliminatoria por ese lado me parece que tampoco va pero bueno cada cosa que se dice cada cosa que se hace cada cosa que se ve cada tema que se pone sobre la mesa va teniendo distintas aristas el tema de la comebol el tema de la asociación el tema del Capo el tema de los recitales el tema de los promotores el tema de la localía el tema del ministerio cuando querés acordar la gente ya no sabe ni cuándo ni cómo ni por qué ni dónde ni en qué condiciones ni si con gente si sin gente entonces esas cosas son las que te van sumando y las que te van llevando al desconcierto que hoy se tiene ¿qué no haría ser bien? a ver fíjate que estamos hablando hoy en un lunes en un viernes de cara un fin de semana cuando tiene la posibilidad de evaluar uno lo que puede pasar con Nacional si se recupera lo que puede pasar con Peñarol de qué manera en cara lo que puede pasar con cualquiera de los equipos viene esto entonces estamos destinando y hablando otra vez de los mismos temas bueno pero es así nos tenemos que acostumbrar no es lo bueno pero es así no es lo mejor pero es lo que hacemos poco por el espectáculo poco por la ferida y eso te va llevando a generar de esa manera esta distorsión porque yo creo que lo mejor y lo preferible para todos es carrera es vos ganas pero no solamente por los temas deportivos para saber cuándo y cómo jugás y contra quién jugás y qué cancha podés utilizar sino por las demás cosas para el aficionado para que saque entrada para saber cuándo va a ir para elegir el espectáculo esas cosas pasan muy bien hoy comienza la fecha con la luz y cerro largo pero tendrá jugando Peñarola Nacional por supuesto en el caso de Nacional aparentemente con muchos cambios o por lo menos con algunas variantes tratando de de mover el esqueleto del equipo para conseguir los resultados que por ahora no llegan ¿no? sí no llegan los resultados eso está claro pero el Nacional tiene que cambiar de alguna manera Nacional tiene que evaluar una mejoría este Nacional tiene que tratar de recomponer el otro día fue flojo lo que hizo fue pobre la presión futbolística anduvo arrancó como para matar terminó padeciendo el partido más allá que empató sobre el final después sí sí pero con un partido abierto cada uno tuvo su espacio sí sí pero el Nacional necesita otra cosa el Nacional necesita una consistencia que no tiene un rendimiento que no es el adecuado un funcionamiento individual que todavía no alcanza la nota de lo que fueron a buscar los dirigentes y los técnicos y los jugadores que trajo y el técnico tiene que tratar de inculcar una idea que todavía no la tiene clara el equipo de la cancha entonces surgen las críticas los resultados no se dan y en ese círculo Nacional se maneja y no encuentra todavía yo creo que ese es el gran desafío que tiene para el partido frente a Boston River un Boston River que tiene que olvidarse de lo que le pasó a nivel internacional y meterse de lleno es un equipo interesante que se maneja bien que tiene una buena figura que sabe lo que quiere y habrá que ver de qué manera le plantea el partido al equipo tricolor eso es el sábado y a las 19.30 el domingo un día después aparece en escena Peñarol con la fortaleza de los cuatro goles con el momento de dar eso con un equipo que empieza a funcionar mejor con la credibilidad que tiene la gente seguramente con un estadio que va a estar lleno ante un rival como Torque queriendo pisar firme en la situación que Peñarol tiene que capitalizar todo esto y aprovechar porque además el paño que saque en la apertura en esta primera fecha donde todos pierden contra todos le puede dar si lo logra no solo estabilidad futbolística sino una diferencia en la tabla como para manejar algunas cosas que se le van a venir sabiendo ahora que tiene seis partidos internacionales en la copa sudamericana si tiene tranquilidad en la tabla local le va a permitir manejar el plantel de alguna manera determinada que lo pueda favorecer muy bien Juan Carlos buen fin de semana nos reencontramos el lunes dale ya mañana hoy de noche a última hora de regreso en Montevideo 14 programas nos llevamos de acá desde Buenos Aires estamos terminando ahora mismo mira estamos en pleno centro de Buenos Aires escucharás de ruido el fondo de lo que es el centro de Buenos Aires y nos vamos contentos con 14 programas que ya después entre unos 10 15 días empezaremos a desgranar con ustedes en cada una de las semanas de Panácticos ya mañana en las transmisiones y el lunes acá como siempre como cada año como cada jornada como cada semana para hablar de la fecha y no te olvides de un partido muy importante el lunes de noche el de Defensor y el Defensor se prendió arriba está lejos de Peñaló pero tiene 8 puntos y es un partido muy interesante muy bien nos reencontramos el lunes un abrazo chau si sos de los que piensan en todo y te gusta disfrutar de la vida tranquilo siempre el servicio de compañía de Maldonado tiene un convenio especial para vos los asegurados de Porto Seguro que deseen contratar el servicio de acompañante siempre tienen una promoción exclusiva el primer mes gratis y cuatro meses siguientes que quedan a la mitad de precio es por tiempo limitado así que no te pierdas esta oportunidad consulta ahora a través del whatsapp 098 736 953 o visitar el local de siempre servicio de compañía que está en sarandí 792 anoche cortita porque se viene el super 4 aquí seguramente lo va a comentar nuestro compañero carlos praino pero anoche se definió quien era el cuarto equipo estaba clasificado ya biguay braica malvín anoche se definió por la liga le ganó defensora nacional y bueno ese es el que completa el super 4 que se va a jugar aquí en Maldonado 13 y 14 de marzo la semana próxima una linda actividad de básquetbol en el campus municipal vamos a la pausa presentó este espacio Aquamark primera empresa uruguaya de alquiler de baños químicos certificada con la norma ISO 9001 el mundo de la herramienta la mayor ferretería industrial del este del país avenida la valleja casi 18 de julio y su pursal kiosi casi volta asociado a grupo unifer sanitaria maldonado todo en sanitaria ventura alegre 934 teléfono 42 24 51 45 este espacio es una presentación de barraca maldonado materiales para la construcción y showroom de electrodomésticos entrega en el día y sin cargo muy bien amigos en las 13 horas 18 minutos Nibia nos da una recomendación Benito venimos con Carlos Praino que viene con novedades si tenés si tenés un problema de humedad de cimientos en Cibaco Central Pinturerías vas a encontrar la primer central electrónica anti-humedad cubre 200 metros cuadrados evitando que el agua suba solucionas de por vida todo problema de humedad que tengas en tu casa se coloca con dos tornillos muy fácilmente se enchufa y comienza a actuar solución de por vida garantía 10 años Cibaco va la humedad se va Central Pinturerías en Rubel parada 23 entre Miquelina y 3 de febrero frente al sanatorio Mautoni los esperamos con estacionamiento para nuestros clientes recuerden que si mencionan este aviso hay un 20% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock porque también durante marzo seguimos festejando nuestro mes aniversario muy bien tenía novedades teníamos nuestro compañero Nacho Cuartillo el título el título debuta Atenas 17 horas en el parque Abraham Paladino con algunas bajas sensibles después vamos a estar muy bien muy bien nos vamos a Buenos Aires Nacho ¿cómo te va? ¿cómo anda Caimar? buenos días muy bien muy bien ¿qué está pasando con esta ola de calor? dice que está sofocante la capital argentina el problema son los cortes de luz que por ahora en mi zona por lo menos se la viene bancando 36 35 6 casi 36 un adorno en la ciudad de Buenos Aires está un poco nadie te digo que es una ciudad insegura pero está poniéndose picante la ciudad de Buenos Aires es algo que había mejorado muchísimo en los últimos tiempos últimamente estoy conociendo casos de amigos y de gente cercana que a las 4 de la tarde en recoleta le tienen a probar el celular cosa que antes era la verdad que era muy esporádico que ocurriera con gente con gente vulnerable capaz que podía pasar pero ahora pasa con nadie se salva básicamente y ahora está viendo una nota que acaba de publicar la Nación la publicó en las horas de la mañana sobre entraderas en un departamento en el barro de recoleta que robaron a una mujer y le dispararon a su esposo dice que no bueno que la barra no llegó a herir al hombre pero ahí en recoleta que estaba en la calle de Gallo no en la zona más paqueta de recoleta pero en la zona bien y bueno está se está poniendo picante no sé qué está pasando con la policía sí porque la verdad que la recoleta es uno de los lugares más tranqui y hay mucha presencia policial no te voy a contar una tremenda un amigo un conocido que iba caminando con el celular en la mano y le ponían un rodillazo en la altura de la nuca con una patada voladora ¿no? está él caminando mire esos bares que tienen sillitas en sillitas afuera en la calle le ponían un rodillazo de la altura de la nuca se tumba y el el hombre lo agarra un vaso le parte el vaso adelante de él como para tratar de clavárselo pero escenas escenas de películas ¿no? con persecución dicen que después la seccional de esa zona tomó nota enseguida porque la gente empezó a gritar y lo rodearon con motos al ladrón y pudo salir con una especie de persecución tremenda pero no se veía tanto y me han contado varias bueno un venezolano en recoleta no en recoleta no en el centro 27 años también en plena luz del día le tenían robar el celular y los mataron eso fue el lunes no digo que está siendo rosario pero pero llama la atención estos episodios que no pasaban hasta hace muy poco tiempo ¿no? exacto así bueno los que vayan a Buenos Aires que andan mucho mostrado celular o sea que tengan el cuidado que tienen cuando van a una zona muy concurrida y lo mismo sobre todo los uruguayos ¿no? que van que van por el fin de semana cambian mucha plata están con los fajos ¿no? no andan con con tarjetas sino con cambiando en las cuevas que tengan el cuidado que que tengan que tener porque no está fácil ¿no? está muy buena está muy buena esa advertencia Nacho para la cantidad de gente que va aparte dijo uno de los hechos que relató a las 4 de la tarde ¿no? son horarios increíbles o sea no es de noche o lo que le pasó a este chico fue 40 años buen físico bueno no estamos hablando que era un y es más estaba bien físicamente pudo correr porque cuando empezó a percibir con el vaso roto pudo pero bueno en fin nada tener cuidado nada más no regalarse y obviamente que las probabilidades bajan para de vivir un episodio desagradable este ¿qué más? bueno si quieres nos vamos metiendo en si vamos a entrar en los temas importantes porque parece que habló Guillermina Valdés que reconoció que salió con el arquero de Boca con Javier García nos pusimos conocer vos sabés que ella reconoció Eliana García se pegó un susto a ver es un susto pensó que era el marido claro pensaba que era el marido que era Chiquito Romero y cuando dijo el arquero de Boca claro le dijo no el arquero suplente y ahí se calmó no Chiquito Romero es el arquero titular de su esposo tienen cuatro hijos con él y es muy celosa muy 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 celosa aparte de armas tomar sí con aquella escena con Polino se acuerdan con Polino la verdad que le pegó un bife adelante un cachetazo adelante de la cámara por tratarla de gato exactamente no no y siempre y me acuerdo cuando fue la elina mundial de Brasil 2014 pasa tan rápido el tiempo Brasil de 2014 como la más brava de las de las botineras este siempre es como una figura este controvertida y bueno volvió a Argentina después de muchísimos años en Europa con el chiquito Romero que trabajó en Manchester en Holanda trabajó primero metió unos pases tremendos en Sampdoria trabajó también la verdad que toda la carrera que ella lo acompañó fue el Romero arrancó en Racing y ya fue a Holanda muy joven y ahí ella pum se subió al avión con él y nunca más se separaron bueno hizo una gran carrera fue una una muy buena cumplió muy bien el rol de botinera porque más se retiró no bailó más se acuerdan que ella fue los primeros bailando y era media protagonista y después se fue a vivir a Europa y nunca más y ahora que volvió está le harta con Argentina todos los que vienen de Europa si no son Messi que tampoco no creo que vuelva a acuerdo todo lo que está pasando en Rosario ayer creo que fue Aníbal Fernández a comparecer ante la Cámara de Diputados en el Congreso quedaron muy insatisfechos con lo que dijo Aníbal Fernández que no estaba de acuerdo con la intervención de Germán Armería pero bueno volviendo a Eliana siempre los que viven de Europa bueno Evangelina Anderson volvió con Denichelli que es el técnico de River hay que ver cuánto tiempo dura porque están acostumbrados a vivir en el ultralujo en Europa en encontrar cualquier cosa para consumir bueno sobre todo las mujeres que van a las tiendas de ropa en Argentina las importaciones están limitadas se exponen Romero en Boca el cuadro más popular y Arquero expuesto a todo tipo de críticas y Denichelli el técnico de River después de Marcelo Gallardo después de ser ídolo en el Bayer tenés todos los buitres alrededor que están esperando prácticamente que pides el palito y al mismo tiempo con unas bombas de mujeres aparte en el caso Nacho en el caso de Michelli medio como que ya cayó mal ya hubo declaraciones de Cudelca lo comparó con Gallardo me parece como que entró mal en el ambiente se peleó se quejó porque no como fue que no había ir a condicionar como que no lo había ido a ayudar como que no acortaba caminos con los otros técnicos yo que sé me parece un tipo correctísimo de Michelli bueno es prácticamente un alemán fue en 2003 al Bayer después jugó en otros clubes de primera de España y Inglaterra pero en el Bayer fue ídolo y ya cambian los tipos la mitad de su vida estuvieron en Europa en primerísimo nivel y bueno vienen acá de vuelta y acá en la región ¿no? no debe ser fácil adaptar a los chicos cambiar a un país que tiene un montón de dificultades por más que ellos tengan la plata del mundo ¿no? el consumo es limitado y y las idiosincrasias son diferentes tenés que readaptarte a la idiosincrasia ¿no? este y bueno acá Guillermina ahí con Javier García se dijo en un momento ayer en Radio Mitre puede ser la fuente empezaron a decir que García era una pantalla de alguien más importante entonces empezaron a decir ¿con quién será este romance? decían ¿no? el programa de Feynman ¿no? o sea romance ¿no? o sea Javier García es muy amigo de Juan Román Riquelme ¿no? entonces decían que García lo llevaba a Guillermina no para estar con él sino para para estar con con alguien que tenía el nombre Román ¿no? pues bueno vamos a ver qué es lo que pasa si es una pantalla si no es una pantalla Javier García ya estuvo con modelos con chinas muy lindas tiene fama de seductor capaz que termina concretando el vínculo con con la ex de Tinelli y hablando de Tinelli del clan Tinelli tenemos a Santiago Rutia y a can de Tinelli que fueron a cenar juntos en San Isidro o sea el contra confirmó el romance están juntos eh un uruguayo diría siendo patria en 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 tierras argentinas y con no te digo no sé si es una de las mujeres más deseadas Candelaria Tinelli pero las más tatuadas seguro las más tatuadas exactamente la tenemos están a pleno eh decían que Candelaria estaba por volver con Coti de esa relación media tóxica de ida y vuelta bueno ayer aparecieron juntos Santiago Rutia y y y y y y Lele como le dicen no en el restaurante de Membuket Membuket se acuerdan el DJ el bueno re habitué de 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 el marido María del Cerro este ha ha hecho varias performances en en Ovo y bastante conocido en el bailando porque va siempre a ver a María del Cerro concursar ¿no? este y también estaba Tinelli ¿no? en esa cena así que presentación claro fue una especie de presentación que además estaban Hernán de Laurente Hernán de Laurente es el capo de uno de los es como Antelo ¿no? que es el capo de los autos en el Río de la Plata pero es un es un tiene una una empresa de venta de autos también tremenda Hernán de Laurente también está muy seguido en la en la en la tribuna de Showmatch no en la tribuna sino atrás de cámaras termina corriendo TC2000 Urrutia y bueno capaz que termina en esa ¿no? exactamente exactamente se van a Barcelona yo me acuerdo las declaraciones vos lo llegaste a comentar Diego quiere tener hijos se está gastando la plata que le pone ANCAP quiere tener hijos se está gastando claro por los responsables que lo banca ANCAP y todo no sé cuánto hay que buscar Banco Seguro sí a Morín Valle le pone también Banco Seguro y juega con la plata nuestra eso habría que averiguar a ver si no este a ver él está él está no dejó la carrera él sí por eso pero es como dice Diego después termina en el rally acá acá la vuelta como en esa reunión en Argentina además cuesta plata ¿de qué vive? vive de la plata que le dan los sponsors es decir la nuestra porque además los sponsors son la nuestra no ponen acá en los medios uruguayos locales en el interior y le ponen para una carrera que bueno si hay números que son exorbitantes en el automovilismo la plata que mete es un rubro el automovilismo es una disciplina más muy cara si necesitas para mantenerlo si necesitas una sponsorización así si no es muy complicado Valdés quería retomar un poco lo que dice Valdés ¿cómo está el clantinero diciendo que no están de novios con Javier García pero dijo que quería conocerlo ¿no? y tenía el dato porque está viendo acá que ahora son los 30.000 escalones creo que este fin de semana se presentan en Montevideo y Jormina va a estar acá no sé si se presentan en Teatro Metro en Montevideo van a estar van a estar van a estar cruzando el charco y van a presentarse en Montevideo así que la van a tener no sé si va a ir a Punta del Este capaz que va a pasar unos días después del fin de semana pero tengo entendido que van a estar me lo dijo mi amigo Diego Sorondo que tiene Lucas Hugo este fin de semana en Montevideo también así que va a estar a full estaba viendo acá la nota que dio ella al Canal América recién hace un ratito muy bien bueno esto todo por hoy me parece bastante exacto muy bien la verdad muy amplio Nacho que tengas un buen fin que pase muy bien abrazo abrazo son las 13.32 minutos este espacio fue una presentación de Barraca Maldonado materiales para la construcción y showroom de electrodomésticos entrega en el día y sin cargo muy bien amigo las 13.48 minutos entramos en la recta final pero el fin de semana ya desde hoy ya anunciamos Atenas debuta en el campeonato de la divisional B de este año así que viene Carlito con ese y otros detalles de la actividad deportiva más que nada futbolística este fin de semana aunque abarca deportivamente porque hay varios eventos este fin de segunda fecha del torneo competencia de la segunda división profesional en este caso Atenas va a estar debutando por la serie A donde va a estar enfrentando a Progreso que se estrenó en este campeonato con victoria por 1 a 0 hoy 17 horas en el parque Paladino entonces debuta Atenas con arbitraje de Anaí Fernández quien estará secundada por Marcelo Alonso y Federico Picardo decíamos un Atenas con algunas bajas para hoy por temas administrativos no va a poder estar Leonardo Gómez que se perfilaba por lo menos por lo visto en el último amistoso como zaguero titular lo mismo que Axel Mascarañas que se venía también perfilando en el lateral izquierdo y lo de Federico Ramos que también allí iba a estar desde la mitad de la cancha y el otro que también no va a estar a la orden de Edgardo Arias es Rafael Martínez Atenas en sus redes sociales publicó hace una hora la nómina de convocados para hoy los arqueros Leonardo Mancini y Francisco Casanova y después los futbolistas en cancha Jonathan Ramis Matías Britos Sebastián Cal Damián Costa Emilio Crespo Joaquín Fernández Cristian González esta fue la última incorporación que sumó Atenas un lateral izquierdo de 24 años salteño que salió de Danubio jugó en Villa Española en Central Español y lo último había sido en Rentistas Edgar Martínez Ezequiel Mereles Jorge Ramírez Germán Triunfo Manuel Ayala Marcos Gómez Franco Macchi Santiago Martínez Mateo Montelongo Los Plada Jerónimo y Máximo y Guido Torres son los convocados por Edgardo Arias para la jornada de hoy en lo que tiene que ver con mañana también en el tema futbolístico se va a estar dando el encuentro de vuelta por los cuartos de final de la Copa Nacional de Selecciones donde Zona Oeste va a estar recibiendo en el estadio Domingo Burguenio Miguel a Paysandú Interior el sector de Guichón empate 1 a 1 la ida 22.15 mañana con arbitraje de Marcelo Palacio Guillermo Delgado y Cristian Romero hubo ahí alguna diferencia me parece el comunicado del municipio de Pan de Azúcar no es por nada por algo surgió ese comunicado que mandaron las fotos del estadio del Julio César Abadí las fotos de la cancha las fotos de los bancos dice el estadio está en perfectas condiciones para espectáculos cualquier tipo de espectáculo la selección decidió jugar en el campo se ve que hubo ahí un intercambio de opiniones se ve que hay una molestia por alguna por parte de la gente de Pan de Azúcar de que no se juegue ahí incluso vi un artículo en la página de la intendencia donde mostraba también las fotos del Julio César Abadí que se había trabajado con la fundación a ganar para ponerlo a punto luego lo que fue el corazón del canto sorprende sinceramente que que Zona Oeste no juegue en el estadio Julio César Abadí estando aunque le ha ido muy bien en el campo no le ha ido muy bien en todos lados y yo creo que el equipo que tiene Zona Oeste cuanto mejor esté la cancha mucho mejor sí totalmente de acuerdo pero le ha ido bien en el domingo burgueño le fue bien en San Carlos en la cancha de Atenas en el estadio Subgrana tiene un muy buen equipo más allá de donde juegue el otro día con Guichón lo conversábamos Diego más allá del empate mereció mejor mereció la victoria mereció mejor suerte mereció ganar y bueno tiene buen equipo la selección de Gabriel Bassetti más allá de la baja de Federico Ramos pero ha logrado mantener un nivel de jugadores en buenos rendimientos Bassetti así que cualquiera de los que le toque jugar va a hacerlo de buenas condiciones así que reitero 2215 mañana en el estadio domingo burgueño carnicería Gavimar nos esperan en Avenida España y Camino a la Laguna pozos corderos lechones pamplonas pozos recenos como siempre calidad buenos precios excelente atención aguja 250 paleta 280 picada 280 y bondeola 155 Avenida España y Camino a la Laguna 42 22 43 56 un clásico en Maldonado para comer rico restaurante y parrizada classic las mejores carnes en nuestra parrisa pescados mariscos pastas chivitos hamburguesas minutas y guarniciones para todos los gustos pizzas y pisetas en horno a leña la cafetería y deleítese con nuestra cava de vino horario continuo estacionamiento para clientes el patio de comidas al aire libre Joaquín de Viana entre Doctor Idy Bergali 42 25 49 91 42 23 77 22 y el WhatsApp que es el 099 46 79 28 hoy en el parque Liebis de Fraiventos comienza a jugarse la sexta fecha del torneo apertura de primera división el partido entre Laruz y Cerro Largo Deportivo Maldonado irá el lunes 13 en el parque Saroldi a partir de las 17 horas eso es en materia futbolística también ayer Diego repasaba y hoy lo volvemos a contar porque se viene un super 4 el martes 14 y miércoles 15 en el gimnasio profesor Rubén Acosta con 4 equipos de la liga uruguaya de básquetbol Vigua 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 Hebraica Malvin y Defensor O Nacional 19 30 defensor defensor jugaron anoche anoche lo definieron ya está confirmado le ganó Defensor O Nacional anoche por 9 puntos bien perfecto Vigua Hebraica Malvin y Defensor entonces los 4 que van a estar en este cuadrangular 19 30 y 21 30 martes 14 y miércoles 15 mañana también va a estar comenzando el ciclo de recorre Maldonado la primera etapa será en Punta del Este con la información del cambio del horario de largada 17 30 será por temas de temperatura se cambió de las 4 de la tarde a las 17 30 también por condiciones climáticas se postergó la competencia regata vuelta a Gorriti debido como decíamos en este caso al tema acuático el club náutico y pesca de Piriápolis informó que se posterga la competencia prevista para mañana sábado debido a las condiciones climáticas imperantes en los últimos días en el océano atlántico y en el río de la plata no hay nueva fecha confirmada así que pregunto desde la ignorancia que será que no hay viento no, no al contrario que estaba bastante complicado para ese tipo de embarcación ayer decía el comunicado ante la falta de vientos se vieron forzados a utilizar motores a una distancia de 100 millas náuticas del puerto de Piriápolis ante esa situación dos embarcaciones del equipo de competidores del club náutico Mar del Plata finalmente no completaron el trayecto programado en el marco de la competición quedando descalificado hay viento en alta mar yo había entendido que faltaba viento porque además estaba picado para el tipo de embarcaciones que tenían que recorrer por ahí lo leí en varios comunicados hay un tour ciclista femenino internacional si a partir de este viernes de hoy tour ciclista femenino internacional va a comenzar y va a culminar en nuestro departamento a partir de hoy hasta el domingo 12 evento que reúne a los ciclistas a las ciclistas nacionales e internacionales en tres etapas de intensa competencia en esta oportunidad el tour estará organizado en conjunto por la federación de Maldonado la federación de Rocha con el apoyo de la federación ciclista uruguaya la actividad comenzará este viernes a las 17 horas en la pista de Maldonado es lo que será la primera yo creo que largan desde la junta primero largan desde la frente a la junta departamental largan y ahí van por la pista creo un recorrido y otra cosa recorre Maldonado vuelve me dice Panchito ahí que no me olvide de la semilla lo acaba de decir con cambio yo salí para atender una llamada 17.30 y completando la información del tour femenino el sábado 11 la segunda etapa partirá desde Maldonado a Rocha totalizando una distancia de 85 kilómetros y en la tarde se disputará la crono sobre 8 kilómetros ida y vuelta a camino de los botes el sexto tour femenino culminará el domingo con la etapa Rocha-Maldonado donde luego de 85 kilómetros se culminará la etapa la pista también muy bien completito bueno en Don Américo todo lo que ustedes necesiten maderas cortes a medidas maderas tratadas lambris pisos flotantes protectores de madera accesorios y el personal altamente capacitado para asesorarnos en el centro de Maldonado dos locales 19 de abril casi avenida Iguá 098-2215-47 y Solís casi Varela 099-922-411 recuerden la página web donamérico.com.uy poliuretano del este la solución a la condensación de techos frío calor goteras una forma rápida efectiva con 10 años de garantía está Mariana hasta Nicolás que te van a asesorar muy bien estamos presentes en las mejores obras de Maldonado calidad y seriedad garantizada 42-23-7049 y el 091-3157-31 ¿qué lío que armó el presidente del Frente Amplio en una radio colega en Universal cuando dijo bueno empezó a hablar de los colegas que habían sido presionados por el tema estesiano para que no dijera y Mariano López conductor de Telemundo que además conduce allí el programa de la mañana de Universal trancó duramente además también surgió César Sanguinetti que a su vez trabaja en Subrayado integra el equipo y María Eugenia García que también trabaja en Canal 12 que no le costaba eso que diera nombre exactamente que diera no me costa le respondió le replicó ella la chica Tuque García y después Mariano López dijo quien para que no me costa tampoco dijo Mariano López a presionarlos para que no den información del caso estesiano a mi si me costa le respondió Pereira a periodistas del 12 para presionarlos no son mis compañeros insistió Mariano y bueno también Sanguinetti escartó una presión similar en Canal 10 y bueno le cayeron de todo desde el doctor Ojeda hasta los políticos como Sebastián da Silva mentiroso de todo le ponen a atacar a los periodistas generando una confusión porque hay gente que dice ah ahora ha sido así o lo toma por cierto o es el presidente del Frente Amplio viste que cuando te arman una campaña de este de este tipo después sacate la con peine fino así que bueno se ha generado toda una una polémica tras la discusión de este programa en este de la participación de este programa claro que tendría que medir un poco Fernando Pereira no meter a todos en la bolsa y si tiene darle los nombres a fulano a cheta fue presionado ¿quién lo va a presionar? es por eso nos vamos a las 2 de la tarde quiero sacarme la duda de qué color de qué color va a ser la micro bikini que se va a usar en el Caribe ah bueno bueno dijo que va a llevar una micro bikini porque nadie la conoce allá así que bueno la verdad pero no dijo color color piel porque usted ve de lejos parece nudista siempre se va cuando se fue a las Islas Fiji y todos esos lugares ay Dios ay Dios todos esos lugares para hacer las cosas que no este no pasa eso percibida allá no la conoce nadie acá una figura ay chicos aparte levanta la manita y le dice on the rocks por favor ah si bueno que tengan muy buenas vacaciones voy a descansar nada más que disfruten va a descansar playa y mucha playa arena sol y mal azul dijo ya sabemos el recital de hoy un par de semanitas y volvemos muy bien Carlito ya se va al centro de justicia ahí estaremos ahí estaremos suerte con Anaí la jueza del partido la jueza del partido la jueza del partido la nueva Claudia un PR muy bien el 8M a full además arbitrando un partido de primera de ascenso pero en primera división Carlito hizo cara bueno de primera bueno si hizo cara hizo cara bueno se picó acá en el estudio nos tiran con de todo se picó se picó nos vamos amigos como siempre ahora en instantes llega una actualización informativa gente informada segunda edición a lo largo de la tarde en este último día previo a su licencia Nibia González los acompaña con noticias y música y bueno por 15 días los opiles este va a estar al frente no quiero otra mujer este así que bueno ya metí un lío bueno por supuesto todas las noticias a las 18 horas en la contratapa con las notas y las repercusiones de lo que ha pasado en esta jornada mañana por supuesto la revista del sábado y lo seguimos informando durante el fin de semana también pasan cosas así que a través de nuestra página web con todo el equipo periodístico y un fin de semana informado también por supuesto en www.fmgente.com.u y en nuestras redes sociales Buenas tardes Buen fin de semana Hasta mañana que pasen bien Gracias amigos por estar del otro lado Chau chau La página central de la revista fue una presentación de Sanatorio Mautone ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!